A propósito de la situación de Santrich, hablamos ahora con el consejero presidencial para la estabilización, el doctor Emilio Archila. Doctor Archila, buenos días, es un gusto saludarle. Le pregunto cuál es el estatus o la condición jurídica de Santrich hoy. Muy buenos días, Andrea, y muy buenos días, Juan Eduardo. La situación de Santrich es la siguiente. Él tiene tres procesos andando. Un proceso, el de la justicia transicional, en donde debe comparecer y debe comparecer básicamente lo mismo que todos los excombatientes para que se analice lo que hizo durante la época en que estaban en violencia. Un segundo proceso que está adelantando la Corte Suprema de Justicia en razón de la posibilidad de que hubiera con posterioridad a los acuerdos incurrido en delito de narcotráfico. Y uno tercero por posible abandono del cargo de parte de la Procuraduría General de la Nación, en la medida en que él ya es un representante a la Cámara y no está cumpliendo con sus deberes en esas condiciones. Sí, ¿qué pasa, doctor Archila, si no se presenta? ¿Qué ocurriría? ¿Podrían ustedes, por ejemplo, ordenar su captura? Ha sido convocado para hoy, un poco más tarde, ante la Corte Suprema de Justicia para una indagatoria. En el evento en que no ocurra deberían, en mi opinión, suceder dos cosas. Uno, el proceso debe continuar y va a ser juzgado como persona ausente. Y segundo, deberían dictarle una orden de captura para poder apresarlo y traerlo forzadamente a la justicia. En lo que corresponde a la JEP, lo que debería ocurrir es que si él insiste en no estarle cumpliendo la justicia, no estarle cumpliendo a las víctimas, no estarle respondiendo a la verdad, debería iniciarse un incidente de incumplimiento, que quiere decir que él ya no está haciendo lo que debería para poder permanecer dentro de la justicia transicional, de manera que lo expulsen de esa justicia y sus crímenes sean analizados de acuerdo con los parámetros de la justicia común y corriente. Correcto, señor. Pero ¿qué pasaría si se comprueba que Santrich está fuera del país? En Venezuela, por ejemplo, ¿esto se constituye en un delito o en un incumplimiento? ¿Qué pasa? Las únicas entidades que pueden resolver sobre la libertad de los colombianos son los jueces, no el gobierno. Luego, nosotros tenemos que esperar hasta que uno de los dos, o la Corte Suprema de Justicia o la JEP, dicte una orden de captura para poder perseguirlo, bien sea que esté en Colombia, bien sea que esté afuera. Si fuera cierto que él se desplazó hacia Venezuela, habría un nuevo incumplimiento de sus obligaciones, porque en la medida en que es un excombatiente, ellos tienen que obtener un visto bueno de parte de la JEP para salir de Colombia. Los casos de Santrich, el Paisa, de Márquez, de Romaña, por ejemplo, hacen pensar que el proceso está pasando por un duro momento, sin duda. ¿Es cierto que están naufragando, como sostienen algunas personas críticas al respecto? Nosotros entendemos que el cumplimiento de los acuerdos tiene retos, pero permítanme mostrar los números. Nosotros tenemos alrededor de 10.500 descombatientes registrados en nuestro censo. Son 10.500 descombatientes que están de cara a la justicia, que están dentro de su proceso de reincorporación, que están capacitándose, que están formulando proyectos productivos, a los que estamos apoyando ahora para tener una solución definitiva, una vez que se vencen los ETCR, que son los espacios en donde alrededor de 3.500 de ellos están. Luego, es una tristeza que estos que son los líderes estén traicionando al país, los acuerdos y a su propia gente, pero definitivamente no es la mayoría y nadie está siguiendo ese ejemplo. Pues, doctor Archila, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN por madrugar y por ampliarnos este tema. Un abrazo. Muchas gracias.